Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Sonichan, amigos, tenemos que decir que Patricia Donoso ha vuelto a Mediaset, sí, Patricia Donoso ha vuelto a Mediaset y además tenemos que decir que ha ido para despedirse del programa, para despedirse de Jorge Javier, un Jorge Javier cabizbajo, dolido porque su gran amiga Patricia Donoso, a la que él dice que conoce muy bien, pues ya no va a poder estar allí. Ella ha entrado, solamente unos cinco minutos ahora ha estado, ha contado que dice que ya no se sentía una buena superviviente, que no podía hacer las pruebas, que no podía pescar y que no creía que ya iba a ser una buena superviviente por ese motivo, fue por el que decidió abandonar el programa. Él le ha dicho que no cree que se haya reído del reality, que no cree que se haya reído de la audiencia, que cree que lo ha hecho de manera sincera y ella pues le ha contestado diciéndole que el otro día las palabras que tuvo hacia ella, que para nada le han dolido, que tuvo una parte de la broma y que está escuchando por ahí que hay gente que a lo mejor ha criticado las palabras de Jorge Javier, como nos fuimos nosotros, que la verdad es que estuvieron muy feas, porque dentro de una broma o no, pues una persona que se le está cayendo la piel a cachos, una persona que está operada y una persona que está allí al sol en la isla, y entonces estamos viendo la cara que se le estaba quedando a la pobre, pues en este caso, llamarla cara culo, pues solamente lo único que podría hacer es que aunque ellos se conozcan muy bien, es que se cree mofa, que la gente siga llamándola así, que hayan titulares con esas palabras, en fin, pues una sarta de cosas que sabemos perfectamente que le iban a pasar. Pero bueno, ella ha sido muy lista, ha querido tener un guiño con Jorge Javier y directamente ha dicho que para nada a ella ni se ha sentido ofendida ni nada con esas palabras, que es más, que es que su forma parte de su forma de ser, o sea que un poco más y le da las gracias por llamarla cara culo. Allá a ella, perfectamente, ya sabe que se le acaba aquí el siringuito, es más, Jorge Javier hoy, cuando uno de los compañeros de ella le ha nombrado en el programa, le ha dicho que no, que quien era Patricia Donoso, como para que ella no la nombrase más, así que por lo visto el programa va a seguir tomando las directrices que tomó con azúcar moreno y va a decidir directamente separar a Patricia de supervivientes. Y nosotros, como ya sabéis aquí en Tony Channel, agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal Tony Channel, tu diario rosa.